Hola equipo de Pura Perú, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Gutiérrez, actualmente rubí de la compañía. Nos encontramos aquí en la 13ª Academia de Liderazgo en Punta Cana. Ha sido un evento espectacular, espectacular. Ya mañana nos anunciará dónde va a ser la próxima, pero sé que va a ser un lugar paradisíaco también. Es un estado de locura. La compañía nos ha dado unos anuncios muy, muy importantes y van a pasar unas cosas muy, muy grandes. Simplemente les quiero mandar un consejo muy, muy importante y es que trabajen muy, muy, muy enfocados con mucho ritmo de trabajo. El ritmo de trabajo para mí, eso fue la clave de mi negocio. El ritmo de trabajo, la creencia en mí, la convicción en la industria y en el negocio dice que los resultados se van a dar. Siempre trabajen en equipo, ayudándose entre todos a crecer porque es un puro apalancamiento y así se crea una gran duplicación. Esas fueron las claves que a mí me catapultaron mi negocio a otro nivel. Entonces nada, primero como meta, corto plazo, clasificar a la próxima Academia de Liderazgo de usted la mayor cantidad de personas de su equipo para que puedan elevar su negocio a otro nivel porque el negocio de usted no va a ser el mismo después de una Academia de Liderazgo. Porque es que se entiende la magnitud de la compañía. Así que nada, espero conoceros pronto y un abrazo muy grande. Chao.